Esto es una respuesta a una invitación de Estela, de compartir estas ponencias, aunque Javier dijo que era mucho ponencia, pero realmente son ponencias que nos vienen, además en nuestra formación, muy bien y siempre lo tenemos que hacer, y sobre todo para los alumnos que están en formación, es una convocatoria para ellos, de los profesorados de inicial, primaria y lengua, profesorado de lengua y secundaria, con sus profesores, y nosotros que tenemos la unidad académica, tenemos gente también de los tres niveles que van a compartir, y bueno, están invitadas también las bibliotecarias del distrito, eso es un anexo que lo tenemos a partir de hoy, sí, a pedido de Nancy. Así, bueno, hacemos esta convocatoria y queremos agradecer la presencia de ellos, porque en la formación necesitamos especialistas, necesitamos que vengan y nos cuenten sus experiencias y todo lo nuevo que tenemos en todo, porque también en la lectura hay cosas muy nuevas y que tenemos que incorporar para que los niños y estudiantes se acerquen a la lectura. ¿Cómo se hace para que el niño y el adolescente lleguen a la lectura? Exactamente, por eso, es todo un trabajo que, digamos, yo como integrante del CENDI, ellos vienen desde La Plata, y mi trabajo, mi labor es realizarlo en territorio, trabajando con los bibliotecarios en las escuelas. Entonces, por eso, ahí estaba mi pedido, para que también pudieran asistir a esta charla, y precisamente tomar estrategias, distintas dinámicas, digamos, de trabajo, como para poderlo trabajar, digamos, enamorar a los chicos, digamos, con la lectura, y comenzar, digamos, desde ahí, ese transitar. Bueno, me queda algo, ¿no?, y que me parece que muchos papás también se preguntarían eso, y aprovechando que estén ustedes, el tema de la computación, el tema de que tenemos todo ahí en el teléfono, ¿eso deja de lado al libro? ¿Cómo hacemos para apasionar a los chicos a un libro? No, por supuesto que no. No queda de lado a la tecnología, sino que la tecnología es parte ya de la vida de las personas. Nosotros trabajamos en una categoría que tiene que ver, que hoy en día está también en discusión, la categoría de nativos digitales, y tiene que ver también con toda esta concepción de que las tecnologías entraron al mundo de las personas, algunos lo manejan de mejor manera, otros con algunas mayores dificultades, pero, digo, la tecnología también forma parte hoy en día de las personas, y, digo, la estrategia desde la biblioteca es pensar las tecnologías, los libros, las publicaciones, digo, todo ese universo de información en diversos formatos y soportes es lo que hace el sostenimiento de la lectura, digo, no podemos pensar que solamente el libro va a ser la estrategia para la lectura, sino que es todo aquel soporte de información que permite el contacto de la lectura, digo, la mediación tiene que ser esos soportes y la lectura es el objetivo fundamental, la lectura y la escritura, ¿no es cierto?, en esos espacios. Y, digo, básicamente también igualmente queríamos con Gaby agradecer no solamente la calidad, sino la calidez humana, a través de Estela, que nos recibieron pero profundamente bien, fuimos muy bien atendidos y la verdad que fue un placer estar acá. Sí, me sumo a ese agradecimiento. Con respecto al uso de las tecnologías, bueno, en el distrito he planificado ya dos encuentros, uno es el 7 de octubre, que va a ser en la escuela número 2, con tres talleres, un taller institucional, otro técnico y pedagógico para el uso de las TICs de nivel primario, donde están convocados directivos, MG y maestros bibliotecarios, y otro el 4 de octubre, que se va a realizar en la EP16, Arroyo Dulce, para los directivos y docentes de las escuelas rurales. ¡Gracias!